Ahorita tenemos alrededor de 1.800 afiliados, 1.800 afiliados entre premios y básicos, pero te digo, del giro de abarrotes una vez que hicimos un censo, aquí en Sobregón había más de 1.300, 1.400 abarrotes en un censo que hicimos nada más dentro del municipio, sin contar la periferia, que donde hay más abarrotes, pues son unas periferias, ¿no? Estamos hablando de Esperanza, estamos hablando de Villabonita, estamos hablando de comunidades rurales, donde todavía hay muchos, muchos más abarrotes, y esos 1.400 son solamente los que contamos aquí, y nos faltó, ¿no? Entonces, todavía hay bastantes, bastantes, chacabos. ¿Los trabajos de la carretera no les han afectado en cuestión de los que mandan la carretera afuera? Mira, ahorita han estado mermados, si han estado mermados, porque ahorita más se hace un cuello de botella fuerte, ahorita en Vica se está haciendo un fuerte cuello de botella, pues por los trabajos que se están haciendo en un extremo de la carretera, por un lado de la carretera, y sin duda ha disminuido ahorita mucho el tiempo para poder transitar ese, el tempo de la Vica. Mucha gente todavía pensaba que estaba por lo del bloqueo, y no, no es el bloqueo ahorita, es la carretera que se viene haciendo, y que se está haciendo un cuello de botella, y que tarda aproximadamente hasta 15, 20 minutos para cruzar prácticamente todo el poblado. Entonces, sí es un tiempo considerable, cuando normalmente tú lo haces en 2, 3 minutos, ahorita lo estás haciendo en 15, 20, hasta 30 minutos. De 3 horas hablaban ayer. De 3 horas hablaban ayer. En días pico. Ah, bien. Los que se quedaban varados en la carretera hasta 3 horas. Sí, no, no, es que ahorita se hace impresionante los días estos, que son días pico ahorita prácticamente de regreso o de retorno a estas ciudades, o de regreso a otras ciudades, pues ahorita se hace impresionante ese cuello, igual en las casetas, ¿no? Y sin duda el hecho de que estén arreglando las carreteras, pues sí afecta de manera considerable la llegada de diferentes mercancías, o la llegada de diferentes enseres comerciales a esta ciudad, y sí merman. Pero pues es un mal benéfico que a la larga, o ya prácticamente a corto plazo, lo vamos a tener de una manera más posible. Pero aparte de las ángeles de los retenes y de los clientes orientales, también hay mucha gente que pone más a la mala escena. Se supone que lo hacen en medición, estuvieron aquí el jefe de la PFP, estuvo con la PFP, también estuvieron platicando con el comandante del 60, sí, de regimiento, y nos explicaron que ahorita es prácticamente para atención a turistas, ¿no? Más que nada para orientar, para ver que vayan de una forma bien, que no vayan, está inconveniente manejando. Ahorita, de esa manera, aunque sabemos que muchas veces son permanentes ese tipo de retenes, pero ahorita pues los vemos positivos y es en esa tendencia. ¿Y los tiempos cómo ven? ¿Cómo va la obra? ¿Se solicitarían en la actividad? Ya nos decían que es valenta. Valenta, la verdad, en tiempo sí valenta para nosotros. La obra sí estamos solicitando, y ya lo hemos hecho con diferentes constructores y con autoridades que nos competen aquí, municipal y con Secretaría de Comunicación y Transporte, pues que agilicen un poco más las obras, porque sí van lentas, se supone que deberían ir más rápido y más, más cuando menos, en lo que es la periferia aquí, de la caseta de cobro hacia ese obregor, yo creo que ahí es donde se tendría que dar un poquito más de agilidad, que es el desahogo natural de los vehículos, uno de la entrada y la salida. ¿Hay un porcentaje de los que están afiliados a su cámara que tengan negocios fuera de la ciudad? Sí, son bastantes afiliados, que tienen negocios, ya sea en Guaymas, en Hermosillo, en La Bojón, entonces tienen diferentes sucursales, y en base a ellos el termómetro, para saber nosotros si está lenta, si está bien el tráfico, pues son ellos que hay un inmediato coordinado. Proyectos inmediatos coordinados con el Ayuntamiento de Cajeme, pues son los apoyos que vamos a planejar a través de Inarien, que creo que ya vamos a llegar arriba de los 10 millones de pesos, con ellos son los que ya de forma directa tenemos con ellos, y la integración de Canaco al Comité de Producción Económica de Cajeme, para efecto de ver cómo vamos a empezar a atraer y a generar inversiones, y empresas en municipios a solos no van a representar. Tienen un asiento, así es, como otras cámaras y como instituciones educativas. Gracias.